buenos días el día de hoy otra vez estamos aquí explorando con deck en estos lugares este hoy vamos a presentarles un árbol un árbol común de esta región que es el coachalalate este árbol que tenemos acá es un árbol medicinal este muchas personas este a este árbol le quitan la cáscara una parte de la cáscara de la corteza no le quitan toda porque se seca y ya esa cáscara la ponen a hervir en agua y ya después de que hierve la dejan reposar que se enfría y después se la van tomando como agua de tiempo esto es para curar para limpiar los riñones aquí tenemos un coachalalate esta planta es medicinal y mucha gente la vende vende la cáscara en los mercados locales aquí en esta región abunda abunda el coachalalate aquí tenemos el coachalalate aquí hay otro que hay otro coachalalate pero está más chico pero ahí va creciendo aquí está nos cuenta cómo es la hoja es el coachalalate estaba el arbolito y ahí abajo está otro igual está creciendo el coachalalate este coachalalate le decía es una planta medicinal que abunda en esta región en la región de la mixtaca poblana también da un fruto un fruto pequeñito que cuando se pierde bueno se come y es dulce pero ahorita ya amacizaron y a un ladito tenemos otra planta que está acá que se parece al coachalalate pero no es a este árbol lo conocemos como linoloe o alinaloe como dependiendo de la región pero este árbol aquí lo conocemos como linoloe este árbol es muy oloroso si lo pellezcamos va a despedir un aceitito despide un aceite que tiene un olor muy agradable este árbol en la región aquí de guerrero este hacen las famosas cajitas las cajitas de linoloe y les decía este árbol es muy oloroso nada más que en esta parte de guerrero donde hacen las cajitas de linoloe pues en esa región me parece que terminaron con esta planta y hoy ya nada más hacen las cajitas utilizando cualquier otra madera y le untan la esencia de este árbol para que el olor se impregne en esa madera y huela bien pero las cajitas originales las famosas cajitas de olinalá inclusive el pueblo se llama olinalá, olinalá guerrero viene su nombre de este árbol de linoloe y ahí hacían las cajitas de madera y figuras de madera y conservaban el olor el olor a linoloe decía este árbol pues su aroma es muy agradable inclusive en las ramitas las ramas también son muy olorosas la frutita es muy olorosa despide un aceitito que anteriormente mucha gente también por acá la utilizaba como esencia y aquí abajo tenemos un ciruelo es un ciruelo de campo también igual su temporada de empezar a dar frutos es en la temporada de enero, febrero, marzo y en mayo es cuando ya la fruta madura pero ese es un ciruelo y pues igual su hoja se parece como la de linoloe si nos damos cuenta se parece mucho a la hoja también se parece a la de coachalalata la primera planta que les presenté o el primer árbol que les presenté hace un momento entonces aquí en esta región vamos a encontrar un sinfín de árboles medicinales un sinfín de árboles que tienen mucha utilidad ya sea por su madera como este árbol que es la huitole este es la huitole su madera es muy dura y la utilizan para bueno aquí en esta región la utilizan para leña ya que su tronco no es muy grueso pero utilizan para leña y prende muy noblemente entonces aquí tenemos este árbol entonces así podemos encontrar en esta región muchas plantas que sirven al ser humano sin embargo como les mencionaba también en videos anteriores pues es importante cuidar la naturaleza lamentablemente en muchos lugares también de esta región pues están cortando árboles se están desertificando los suelos las tierras y como consecuencia viene la erosión la erosión de los lugares y ya nos retienen el agua y cuando llueve toda esa agua pues se va al mar entonces seguimos caminando nada más que si nos da un poquito de trabajo caminar aquí tenemos otro árbol de Linolue aquí está otro entonces hay mucho árbol allá está otro árbol de Linolue ahí tenemos un palo de Brasil que también muchas personas bueno he visto que en el mercado lo venden el palo de Brasil para enfermedades para curar enfermedades pero en sí desconozco qué tipo de enfermedades curan aquí tenemos otra planta de Linolue aquí está esa es su hoja decía este árbol despide una esencia muy agradable un aroma muy agradable a la nariz aquí hay una planta de Coachalalate y ahí tenemos otro árbol ese no sé cómo se llame es un árbol grandísimo pero no sé cómo se llame investigo y les paso la información entonces podemos darnos cuenta pues que aquí somos bendecidos de tener este tipo de plantas en nuestra región aquí abajito tenemos un árbol de Pochote que bueno después se lo describo para qué se utiliza el Pochote después se los voy a comentar mientras seguimos aquí tenemos otra planta de Coachalalate a esta se le ven cicatrices significa que en hace algún tiempo se le quitaron cáscara sin embargo ya cicatrizó y sigue creciendo el árbol de Coachalalate si se logran dar cuenta hay mucho árbol seco que sirve para leña y miren lo que nos encontramos aquí otra planta de Cuatomate y tiene esos Cuatomatitos ahí están pero los mencioné la vez pasada bueno ya corté algunos y estos los vamos a dejar para alguna otra persona que venga que ande buscando los Cuatomates en el mercado pues el producto está muy caro lo venden a 300 pesos la maquila es lo que he visto que la maquila de Cuatomate la venden a 300 pesos es muy caro esta frutita aquí hay otra planta de Cuatomate pero parece que no tiene lleva flor aquí les decía que hay que andar con mucho cuidado por poquito y me pican estas avispas hay que tener mucho cuidado de como caminamos por estos lugares bueno aquí vamos a dejar el video mientras vamos a seguir avanzando y posteriormente vuelvo a subir otros videos hasta la próxima les denuncias muy caro en la semana los tumultos los tumultos